No, todavía no, cuando arrancás la música. ¡Vamos a los britos! ¡Vamos a irlo! ¡Vamos a los pibes! ¡Vamos a los pibes! ¡Vamos a los pibes! Sí, por eso. ¿Pero me estás filmando? Quiero ticina. ¡Corre! Siempre quisiste acompañarte. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Canta yo no quiero, video no quiero, acta yo no quiero, pero Andrea nos obligó. Fiesta es lo que quiero, disfrutar yo quiero, quiero divertirme y evitar el papelón. Pero Alfea, lo logró, Andrea la mexicana, aquí estamos todos hoy, te unirás para cansarte, poniendo el corazón. ¡Vamos a los pibes! Por ahí están aquí, están ahí, un, al fin llegó tu bar. Y todos los que te amamos, te vamos a acompañar. Hay una maña que te sigue, se fue bien el michel, Tatia es la más chiquita, travesura por dos diez. Hoy es tan preciosa, se preparan un montón, que siempre sean felices y conceben esa unión. Andrea la mexicana, tu mami la mexicana, Andrea la mexicana, tu mami la mexicana. Saga inteligente, buena amiga son, una deportista de todo corazón, tu papá empresario, también carpintero, un poco arquitecto y también decorador. Yoga, Dani, natación, Andrea la mexicana, tu mami la mexicana, la lleva siempre a la nena, de acá para allá. Andrea la mexicana, que cuando nadie la ve, cantando hasta en la bañera, Shakira ella sueña ser. Esta es tu fiesta, Dani, a ti llegó tu bar, y todos los que te amamos, te vamos a acompañar. Deseamos que cada sueño, que anhele tu corazón, que animes a contestarlo con fuerza y con mucho amor. Deseamos que cada sueño, que anhele tu corazón, que anime a contestarlo con fuerza y con mucho amor. Deseamos que cada sueño, que animes a contestarlo con fuerza y con mucho amor. Deseamos que cada sueño, que anhele tu corazón, que animes a contestarlo con fuerza y con mucho amor. Deseamos que cada sueño, quezo señora, que animes a contestarlo con fuerza y con mucho amor. Gracias por ver el video